Transmite. Transmite Litoral Televisión, el canal regional. 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 Ya está presentado, quédate ahí, arranca cuarto intermedio. Voy a bailar entre el odio y la paz en un punto neutral a puro corazón. Quiero salir a perder y a ganar, discutiré con tu dios y mi dios. Quiero saber si la culpa es de todos o son unos pocos que siembran terror. Voy a buscarte hasta reventar, hasta que el cielo se nos parta en dos. ¿Y tu postura cuál es? Tener algo de humildad. Saber decir si está bien, saber decir si está mal. Roberto, gracias por venir. ¿Cómo andás? Buenas noches, Rodrigo. Bien, muy bien. Antes que nada y antes de entrar, bueno, hemos, de alguna manera, le digo sobre todo a los televidentes, hemos tratado de darle un orden al programa, en este caso como tratamos de hacerlo siempre. A veces sale, a veces no, pero tratamos de darle un orden. Vamos a hablar en un primer momento, en lo que es el primer bloque, de cuestiones que tienen que ver con el ámbito político, de cara a lo que se viene a las elecciones del año 2015. También, por supuesto, tenemos preparado para otro bloque, hablar de cuestiones pura y exclusivamente de la actividad actual del invitado, del Consejo Municipal de la Ciudad de Reconquista. Tenemos anotados unos cuantos temas. Habrá ping-pong con personajes. En este caso son todos los personajes, las fotos de los integrantes del ping-pong, todos son del peronismo. Vamos a ver qué piensa de cada uno de ellos, Roberto Lorenzini. Roberto Lorenzini, que es peronista, ¿no? Sí, sí, soy peronista. Sí, soy peronista. Roberto... Yo siempre, siempre lo fui, ¿no? Desde muy chico, Rodrigo Milité, desde el peronismo, pero en los ámbitos institucionales. Digo, clubes, gremios, y bueno, mi actividad política, digamos, partidaria, en el vecinalismo también, y mi actividad, digamos, con política institucional comenzó hace dos años en el Consejo Deliberante de Reconquista. Esto le he preguntado, inclusive, en estos días en los cuales nuevamente se llevan a cabo elecciones vecinales en la ciudad de Reconquista. Le he consultado a vecinalistas y candidatos, pero nunca te lo consulté a vos acerca de tu postura. ¿Es un trampolín importante hacia la política del vecinalismo? Bien entendido, ¿eh? Sí, sí, sí. No malentendido. ¿Es un trampolín importante hacia la política del vecinalismo? A ver, yo creo que es un ámbito... Hacia la otra política, claro. Claro, es un ámbito donde uno trabaja desde lo social, diríamos, ¿no? Fundamentalmente, cada uno de los vecinalistas, los 46 vecinalistas que trabajan en su barrio, cada uno, a ver, trabaja para su barrio, quiere que su barrio esté de la mejor manera posible, diríamos, ¿no? En cuanto a los servicios, en cuanto a la obra pública, en cuanto a lo cultural, en cuanto a lo deportivo, en cuanto... Es decir, que sea bien atendido por el Estado municipal independientemente quién fuera y quién esté gobernando. Es decir, independientemente qué partido lo gobierna, ¿no? Entonces, es un ámbito donde uno desarrolla un trabajo y además aprende a desarrollar un trabajo en equipo. ¿Se puede ser totalmente independiente del poder municipal de turno? ¿Vos pudiste serlo cuando fuiste vecinal del mar de Chaspero? Sí, sí, totalmente, porque uno lo que plantea y lo que uno tiene que trabajar, por eso te digo, junto al Ejecutivo, junto a quien gobierna la ciudad, llevando las inquietudes y las sugerencias y la problemática del barrio, independientemente del partido, de lo partidario, ¿no? Entonces, hay que trabajar muy bien. Y yo siempre dije y sigo sosteniendo que los partidos políticos o quienes gobiernan la ciudad no tienen que ir a buscar punteros políticos al vecinalismo, diríamos, ¿no? Porque el vecinalista es un dirigente que quiere que su gestión sobresalga, como cualquier dirigente, diríamos, ¿no? Sí, ahora, ¿puede erradicarse eso en la política? Porque no pasa solamente acá, pasa en todos lados, lo de los punteros, en los barrios, de parte de tanto una camiseta como la otra, en materia política. Yo lo veo, no sé, capaz que es más pesimista mi postura, yo lo veo imposible de erradicar en la política eso. Yo creo que el trabajo tiene que ser, por eso digo, quien es dirigente vecinalista es el que tiene que trabajar de cara, después, de cara a las necesidades y al trabajo del barrio, diríamos, ¿no? De su vecinal, con el equipo, porque hay muchos... Vos, Rodrigo, cuando conformás una comisión vecinal, tenés 10, 12, 15 integrantes en esa comisión, es un grupo de trabajo y en ese grupo de trabajo tiene una pluralidad de ideas, diríamos, y hay que compatibilizar y hay que compartir todas esas ideas, ¿no? Y la mayoría, digo, quienes comparten esas comisiones son vecinos, vecinos que están trabajando ahí para resolver... Roberto, cuando vos hablas de punteros, marcame diferencias, si es que vos las considerás que hay, entre el concepto de puntero en la política y el de militante. Sí, yo lo que creo que el puntero, decir, como puntero, como desde la política se mencionó, se nombró siempre, es aquella persona que está trabajando única y exclusivamente para ese sector político, en el barrio, digamos, ¿no? Sí. Trabaja con la camiseta puesta y... Y un militante también. Y un militante también. El vecinalista no trabaja con la camiseta puesta. Pará, pero entonces, para vos, ¿no hay diferencia entre un puntero y un militante? Y... son militantes los dos. Prácticamente son los mismos. Son militantes los dos. Nada más que, bueno, el militante político muchas veces hace un trabajo, digamos, prácticamente de coordinación con quien está liderando un espacio político, diríamos, ¿no? Es así. ¿Qué vas a hacer el año que viene? ¿Ya lo tenés resuelto? ¿Vas a ser candidato el año que viene? Mira, Rodrigo, nosotros estamos trabajando muy fuertemente... No me pongas el que hacer. No, 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 no. ¿Vas a ser candidato o no vas a ser candidato? Vos sabés que... Yo te quiero comentar mi trayecto en el Consejo Deliberante. Sí. Ya pasaron dos años y medio, un poquito más. Dos años donde fue un proceso de aprendizaje, más bien donde siempre fui una persona que sostuve mi ideología y la confrontación y defendí siempre mis posiciones en el Consejo, ¿no? Sí. Pero la verdad que no hice un... además de mi trabajo, que lo hice siempre, yo no falté, desde que comenzaron las sesiones en el Consejo Deliberante no falté nunca, mi trabajo es un trabajo diario, permanente, de todos los días. ¿Por qué me remarcás que no faltaste nunca? Y porque... porque yo soy una persona que creo, creo en el Consejo Deliberante, creo que es un ámbito donde la ciudadanía nos dio la posibilidad y nos dio una responsabilidad, un trabajo, diríamos, ¿no? En el cual todos los días tenemos que estar ahí, hay mucho trabajo. Digo esto porque se tiene esa visión del Consejo Deliberante, esa visión de que la gente no... de que los concejales no trabajan. Yo soy una persona que, como todos los años de mi vida, de que empecé a trabajar, salgo a las 7 y media de la mañana y a las 8 menos 20, 8 menos cuarto, estoy en el Consejo Deliberante porque hay mucho trabajo por hacer. Digo, hay comisiones donde hay que participar todos los días y hay que trabajar mucho en estas cuestiones, hay que debatir, hay muchas situaciones, muchas problemáticas que la ciudadanía de Reconquistas nos lleva al Consejo Deliberante y nosotros responsablemente tenemos que trabajar, diríamos, ¿no? Entonces, por eso dije... Cuando estuvo De La Rosa acá como presidente del Consejo, yo le pregunté qué podía hacer como presidente del Consejo para, de alguna manera, mejorar el presentismo, si se me permite el término, o de alguna manera disminuir el ausentismo de algunos concejales. No tengo un balance acá, pero sí voy todos los jueves al Consejo y puedo decir que, por ejemplo, el bloque Todos por el Norte está bastante lejos de tener un presentismo o una asistencia importante o la que debería ser dentro del Consejo Municipal. ¿Qué se puede hacer en cuanto a eso? Yo creo que es responsabilidad, es responsabilidad de cada uno. Por eso dije, en lo personal digo, la ciudadanía me dio la posibilidad, me dirigió para que yo esté laburando, trabajando en ese espacio que es el Consejo Deliberante, que para mí es un espacio de debate, un espacio de construcción, de trabajo sobre las problemáticas de la ciudadanía. Entonces, no debemos escapar a eso. Pero bueno, es una... ¿Qué pensás? Voy a volver después a la pregunta porque te me escapaste, pero voy a volver a la pregunta en cuanto a tu candidatura para el año que viene. Pero pará, me diste pie para una cosa que te quiero consultar. Esto que se ve acá en materia local, se ve muchísimo en materia nacional y demás, con legisladores, inclusive uno que vos vas a acompañar, o no, bueno, el titular del Frente Renovador, Sergio Massa, es uno de los que se ve más tiempo en los medios de comunicación que en su lugar de trabajo, que es la legislatura. Y a nivel local, Vallejos es un concejal que se lo ve más en los medios de comunicación que en el Consejo. ¿Sí? Te lo hablo a nivel nacional, te lo hablo a nivel local, te lo puedo decir a nivel provincial. ¿Cómo ves esto? De que pareciera ser que los políticos dirimen más ciertas cuestiones en los medios de comunicación que donde tienen que estar. Sí, yo creo que una cosa es independiente de la otra, diríamos, ¿no? Uno puede estar, por eso digo, el trabajo en el Consejo de Liberantes es a la mañana y a ver si no te alcanza a la mañana porque terminás una y media, 13.30, 14 horas, recién yo llego a mi casa. O sea, pero bueno, tenemos dos comisiones los lunes, dos comisiones los martes, una comisión los miércoles, una sesión los jueves. Y convengamos una cosa, Roberto, sin entrar en números, teniendo en cuenta lo que cobran los concejales, la jornada laboral, hablando de jornada laboral, comparado con otros tantos trabajos que hay, es una situación de privilegio. Pero por supuesto, pero por eso te digo, mi vecino, tu vecino, el vecino de Reconquista es el que está pagando con sus tributos el sueldo de los concejales. Entonces, mi vecino... No, aclaro esto porque si no parece ir a ser que... No, por eso digo, o sea, mi vecino y los vecinos de Reconquista no tienen que ver salir todos los días de nuestra casa y ir a laburar, ir al Consejo a laburar. Esa es la cuestión. Eso es lo que... Y los debates se tienen que dar en el ámbito del Consejo de Liberantes. Ahí es donde nosotros... Y no tenemos que escapar a los debates, porque tenemos posiciones, por eso estamos sentados cada uno en su posición y cada uno en su banca. Pero bueno, cada uno elegimos a veces dónde estar. Yo elegí, yo elijo la posición de sentarme a trabajar y de confrontar en los debates sobre temas que tienen que ver con la necesidad de la ciudadanía. Por eso además estoy en este espacio que hay en el Frente Renovador, Rodrigo. Ahora te voy a preguntar acerca... Sí, pero antes estabas en otro espacio. Bueno, pero... ¿Por qué abandonaste el bloqueo de todos por el norte? No, yo creo que en principio hay una diferencia... Sería lo más concreto posible. ...del kirchnerismo a nivel nacional. Entonces uno podía estar en un espacio donde... Perdóname, ¿qué tiene que ver todos por el norte con el kirchnerismo? Bueno, no, pero... ¿Cómo? Que no hay duda. Enri es un referente del kirchnerismo. Es muy importante en Reconquista. O sea, no se puede negar esta situación. No, pero vos me lo planteas como una cuestión ideológica... Las cuestiones ideológicas políticas del bloque todos por el norte... Vos lo sabes más que yo. Las cuestiones políticas ideológicas del bloque todos por el norte están bastante alejadas de ciertas políticas ideológicas del kirchnerismo a nivel nacional. Bueno, pero no se manifiestan. Es más, hasta la... ¿Cómo? O sea, yo no lo vi. Nunca se manifestó. Yo lo que estoy viendo desde el principio... Pero ¿cómo que no se le han declarado a esta persona nobrata a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el consejo... ¿En qué momento? En el cual vos estás... ¿En qué momento? Y el bloque todos por el norte fue uno de los que votó. ¿En qué momento? En el momento de la 125. Yo no estaba en el consejo del grande. Bueno, pero el bloque todos por el norte sí. Estamos hablando de eso. Por eso digo, por eso yo quiero ser coherente en lo que pienso. Yo quiero ser coherente en lo que pienso. No, está bien, pero yo te estoy planteando... Claro, cuando vos me decís de la cuestión ideológica... Eso es lo que a mí no me termina de cerrar. No me queda claro, digamos. ¿Por qué deja el bloque todos por el norte? Yo creo que, o sea, en principio partimos de esa, de esta cuestión. Uno no puede estar compartiendo un espacio donde, digo, un trabajo político donde hay pensamientos distintos, diríamos. Desde, bueno, imaginate, todo este trayecto de este año, la verdad que nos hizo bien. Nos hizo bien a ambos estar en bloques distintos, sin dejar de ser oposición, diríamos, ¿no? Pero yo prefiero, digo, estar en este espacio donde un espacio... ¿Se tapaban? ¿Se quitaban protagonismo? No, sí, sí, no, protagonismo no, porque, o sea, yo no voy a quitarle el protagonismo. Sí, porque eso juega muchísimo la política, Roberto. Yo sí, yo creo que sí, fueron dos años donde mi trabajo legislativo no se vio. Yo creo que fueron dos años donde no pude expresar todo el potencial que uno tenía, diríamos, ¿no? Que uno, que creo que tengo para ofrecer, diríamos. Entonces, a partir de ahí, bueno, el equipo de jóvenes que tengo trabajando, en el cual me siento muy agradecido, no lo tenía en su momento, y ahora sí, diríamos. Y eso permite a uno seguir avanzando y seguir construyendo un espacio político en la ciudad, diríamos, ¿no? Preparándose, y ahora voy a la pregunta inicial, diríamos, preparándonos a lo que viene, diríamos. No, porque el año que viene viene un proceso eleccionario. Nosotros queremos fortalecer, queremos fortalecer el espacio en el Consejo Deliberante, este espacio que vamos en crecimiento, diríamos, ¿no? ¿Eso qué significa? ¿Que vas a hacer, el tema es el Consejo? En el Consejo Deliberante. Esa es nuestra prioridad, diríamos, ¿no? Prioridad, porque si vos me preguntás, ¿vas a ser candidato a intendente? Y te diría que no. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque, digo, o sea, a todo dirigente político le gusta. O que anhela ser intendente de su ciudad, diríamos, ¿no? Pero creo que necesitamos un tiempo de preparación. Y quienes hoy quieren ser candidato a intendente en la ciudad de Reconquista tienen que prepararse mucho, Rodrigo. Tienen que estudiar mucho. Tienen que formar equipos. Eso es muy importante. Entonces, desde lo personal, no estoy en condiciones... Vos decís que no tienen eso los que se hayan candidateado. Y yo no veo todavía, yo no veo todavía, digo, en el ámbito político en la ciudad de Reconquista, alguien que esté preparado, preparado para ser intendente de la ciudad de Reconquista. Que esté en condiciones de armar, que tenga armado equipos de trabajo, que tenga ejes de trabajo ya para mostrarle a la sociedad, porque nuestra ciudad, nuestros vecinos, lo que quieren es que, más allá del espacio donde estemos trabajando políticamente, que le estemos diciendo qué vamos a hacer, que juntos les resolvamos los problemas. El trabajo del sector político creo que es muy importante, independientemente de lo partidario, para solucionar el problema. Y voy a ir con el Frente Renovador. Ahora, explícame esto. ¿Cómo está la cuestión dentro de lo que es el Frente Renovador? Porque en los apuntes te tengo a vos, del Frente Renovador. Apareció en su momento Carlos Zornadas. Apareció en su momento, bueno, fue en su momento Carlos Castellani, no sé qué es lo que va a hacer de acá a las próximas elecciones. Ahora, por lo menos en las redes sociales, está candidateando Gustavo López. Sí, la verdad que no, 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 no conozco. ¿Qué son todas las necesidades de nuestro Frente Renovador o votas con alguno de ellos? No, lo que yo te puedo contar es cómo fuimos nosotros construyendo este espacio dentro... No, pero pará, pero respondeme en cuanto a los que te pregunté. ¿Están en un mismo espacio o no? Son distintas líneas. O sea, el Frente Renovador, el Frente Renovador, digamos, adhieren distintos sectores políticos, entre ellos el 100% santafesino, digamos, ¿no? 100% santafesino con Oscar Martínez, digamos, es un espacio que está dentro del Frente Renovador. Nosotros estamos en un espacio distinto, en otra línea. Por eso nosotros trabajamos generalmente con, dentro del ámbito provincial, con un grupo de senadores también que adhieren al Frente Renovador. Y qué bueno, que se está trabajando en esta conformación, diríamos, que no hay todavía, no se vislumbra, o todavía no hay un candidato. Pero quién es el referente a nivel... porque en su momento era Reutemann. Reutemann estaba y Reutemann, de un día para el otro, pegó el portazo y dijo, no voy con masa y habla de una unidad del PJ. Yo creo que no dijo eso Reutemann. Reutemann lo que dijo es, quiero que el justicialismo, quiero que el justicialismo... En los pósteres, en los afiches aparecía con masa y al tiempo se despegó. Por eso no, no es que se despegó. Él dijo, voy a... yo quiero que el justicialismo de la provincia vaya unido, que unifiquen las posturas, porque necesitamos ganar la provincia. Entonces él, él se corrió, diríamos, de estas cuestiones, pero yo te puedo asegurar, Rodrigo, que dentro de muy poco tiempo seguramente vamos a... Bueno, pero es una manera de correrte sin decirme corro. No se pueden unificar las posturas del peronismo a nivel local, se van a unificar las posturas en un solo candidato a nivel provincial. Bueno, por eso digo, el esfuerzo que se hizo, y yo creo que un líder como es el senador Carlos Alberto Reutemann, un líder natural, diríamos, del justicialismo de la provincia, que con excelentes gobernaciones que ha hecho en la provincia de Santa Fe, bueno, tiene méritos para poder unir, diríamos, por lo menos, para brindar ese espacio, que el peronismo en la provincia esté unido, diríamos. Ahora, yo creo que Reutemann está en este espacio, sigo... ¿Dónde está? No sé dónde está Reutemann. El senador Carlos Alberto Reutemann... Comúnmente no se sabe dónde está. No, seguro, porque siempre, cuando fue gobernador... Es una estrategia política que le hacía. Es una estrategia política de él, y bueno, entendí de él, de cómo se maneja, diríamos, ¿no? Pero nosotros estamos convencidos que a muy... más tardar en noviembre, seguramente... Noviembre es en unos días. Sí, bueno, yo creo que va a haber novedades respecto... con su decisión política, digamos. Ahora vos, yo te pregunto, vos, ¿lo ves a Carlos Alberto Reutemann cerca del espacio del Frente para la Victoria, por ejemplo? No sé, no te puedo dar una respuesta concreta, no por el Frente para la Victoria, sino por Reutemann. Bueno, pero siempre sus manifestaciones desde lo político fue su posición, diríamos, ¿no? No, en un momento anduvo bien con el kinerismo, después estuvo... Sí, bueno, pero muchos, Rodrigo... No sé qué querés que te diga, si vos me preguntás qué va a hacer Reutemann... No, pero... Vos sabés más que yo, vos estás... Seguramente, pero vos sos periodista, vos sos periodista y seguramente lo habrás seguido, lees muchas... No, es una persona que me resulta incifrable Reutemann. Bueno, pero siempre estuvo cerca de Sergio Massa, por ejemplo, pero bueno, esperemos que la decisión a corto plazo va. Pero de todas maneras, lo que yo te digo, Rodrigo, es que va a haber interesantes novedades, diríamos, dentro de... En la provincia, digo, ¿no? En la provincia. Porque es un referente importante. Bueno, porque la provincia de Santa Fe es una de las tantas provincias que ha decidido desdoblar las elecciones, las vamos a tener en el primer semestre... ¿Ya tenés la fecha? ¿De cuándo van a ser las elecciones? No, todavía no. ¿Todavía no? Todavía no. ¿Se calcula? ¿Aproximadamente? Y en marzo estaría... ¿En marzo las primarias? Claro, primarias. Presentación de listas. Presentación de listas. No falta mucho. Sí, no tengo la fecha. Está bien, pero es en el primer semestre, se van a hacer las provinciales y locales, y en el segundo semestre, en octubre. ¿Verdad? Exactamente, a nivel nacional. Vos decís, yo tengo claro que voy a ir a reforzar el espacio dentro del Consejo Municipal de la Ciudad Reconquista. Así es. ¿Y a quién vas a acompañar como intendente? Bueno, nosotros... ¿Tu espacio a quién va a acompañar como intendente? Nosotros, Rodrigo... No me hagan mentir. Aunque vos no creas... No, no, no. Yo creo que es respetuoso dar nombres, pero estamos en un proceso, en una etapa de construcción. Estamos hablando con dirigentes importantes en la ciudad, en el cual podemos trabajar, compatibilizar nuestro trabajo perfectamente. Pero uno tiene que entender, haciendo un repaso de tu trayectoria, me dijiste antes que te gustaba hacer, uno tiene que entender que si fuiste del bloque Todos por el Norte por cuestiones ideológicas, ahora no vas a acompañar a un candidato a intendente del bloque Todos por el Norte. O estoy equivocado. Y no sé quién es el candidato de Todos por el Norte. No, bueno, y Vallejo va a ser el candidato. ¿Es candidato ya? Yo no lo escuché, que se haya manifestado de Enrique que ya es candidato. Bueno, ya si de alguna manera ya se baraja que Vallejo va a ser candidato, que Firmán va a ser candidato. Nosotros hacemos todo un proceso, un trabajo, digo, con un fortalecimiento desde lo institucional, desde lo legislativo, para dialogar, observar. Nosotros incluso estamos trabajando, participamos de esta mesa de unidad que hay en Reconquista, en el cual van todos los sectores, nosotros también participamos en ese sector. En las reuniones de los jueves. En las reuniones de los jueves estamos, porque bueno, también queremos ser, nosotros dijimos que estamos en un esquema de, porque queremos que el esquema político gobierne la ciudad, pero bueno, queremos ver cómo se trabaja y si somos partícipes activos de esa construcción. Y si no, bueno, hay herramientas, herramientas políticas para participar en las elecciones, diríamos. Hoy, independientemente, podés ir con una lista de candidatos aconsejales sin tener candidatos intendentes. Tengo que seguir una pausa, pero quiero seguir con cuestiones del ámbito político. ¿Esto qué significa? Vos podés tener una lista de candidatos aconsejales sin tener candidatos intendentes. Sí, está bien, pero se sabe que existe el guiño a tal o cual candidato. Puede ser, pero está la posibilidad de que vos puedas tener una lista de candidatos aconsejales sin tener candidatos intendentes. No, eso está más que claro. Pero después la lista de candidatos aconsejales le meten el guiño a tal o cual candidato. No, nosotros... Sí, ahora, Roberto, ¿qué pasa si, qué hacen desde el Frente Renovador, en el caso de ustedes, en materia presidencial, me voy ahora, si Massa se baja? Vamos a una hipótesis. Una hipótesis en el paño político puede llegar a ser que sea Scioli el candidato a presidente y que Massa vaya como candidato a la provincia de Buenos Aires. Sí, esa hipótesis la descarto de total... ¿Vos la descartás? Sí. ¿Por? Porque sí, porque... No, decime por qué. O sea, porque... pero además hay una construcción, hay una construcción del espacio desde hace mucho tiempo, un equipo de trabajo. Vos viste el equipo de trabajo, por ejemplo, desde lo económico que tiene Sergio Massa, en el cual muchos de ellos, muchos referentes importantes, como La Baña, Delgado, Redrado, o sea, toda esa gente que ha trabajado incluso en el arranque del 2001... ¿Esto queda grabado? Sí, sí. ¿Esto queda grabado? Pero, por supuesto... ¿Vos decís que no hay manera? Por supuesto. No hay manera. Yo estoy convencido, yo estoy... o sea, nosotros estamos trabajando, bueno, para la candidatura a presidente de Sergio Massa, que yo creo que dentro de muy poco tiempo ya va a lanzar su candidatura, diríamos, ¿no? Es este nuestra... por eso te digo, descarto totalmente la hipótesis que vos planteás, ¿no? La descartás. Pero, además, Scioli, imposible que se desprenda hoy del kirchnerismo, ¿no? Hoy Scioli es un referente dentro del esquema del kirchnerismo. Entonces es muy difícil que Sergio Massa esté compartiendo ese espacio, diríamos, ¿no? Me parece... me parece... también hay faltado respeto a mucho... No necesariamente la hipótesis plantea de que se junten en el mismo espacio. Bueno, pero que trabajen... Si no son acuerdos... Que uno... que haya acuerdo, pero hay que ser... Yo creo... a ver, Rodrigo, la gente... la ciudadanía está cansada de este tipo de chelulismo, de la política, diríamos que, bueno, que me acomodo de acuerdo a las circunstancias. No es así. Nosotros creo que hay que trabajar muy seriamente y de frente a las necesidades y cada uno... Roberto, vamos a seguir charlando, escuchá. Una sola breve... una sola breve y vamos a la pausa. Breve también la respuesta. ¿Vos lo ves a Jacinto Esperanza como candidato a la reelección? Yo creo que no. ¿Vos crees que no? Yo creo que no, bueno, porque por su situación, diríamos, ¿no? ¿Por su estado de salud? Sí, sí, sí. Digo, yo en lugar de Jacinto, la verdad que no pude hablar con él como simplemente lo que pude leer en los medios, lo que pude escuchar, nada más. Diríamos, no, pero yo creo que también hay que ser consciente de que Jacinto es un líder. No definió ni una cosa ni la otra. No, 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 por lo que leí no, pero bueno, uno tiene que preservar también la salud y acompañar también a... digo, acompañar al grupo político en el cual uno milita, diríamos. Lo haría yo, en lo personal. Hacemos una pausa y seguimos con esta interesantísima charla que estamos teniendo de política con Roberto Lorenzini. Los mensajes que llegan al WhatsApp, mensaje de texto y al Face también, los vamos a compartir más adelante. Pausa. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Se viene el segundo auto del año. 20 de octubre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy bien. Gracias por ver el video. Sí, a ver. Desde lo personal te digo también. Y lo charlábamos el otro día con compañera Maridé Maggio, ¿no? Que hemos compartido un año importante en el Consejo. Bueno, yo veo que es como que han decaído respecto a los debates que se tenía, por ejemplo, en su momento, cuando estaba Maridé, cuando estaba Rolando mismo. Sí. Donde había proyectos interesantes, bueno, con Soledad siempre también la cuestión del debate, más allá de... ¿Por qué? 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 Por eso digo, cada uno de nosotros está fuertemente vinculado al trabajo legislativo. Otros no, diríamos, ¿no? Otros, más a la cuestión, más bien política y trabajos hacia afuera del Consejo. Y eso se resiente, diríamos, ¿no? En los proyectos, en las sesiones de los jueves, diríamos, ¿no? Entonces, yo creo que, insisto, que tenemos que fortalecer el trabajo de cada uno. Pero, bueno, yo tengo que hablar de mi banca y del lugar que yo estoy ocupando. Cada uno de los más concejales pensarán o tienen una posición tomada respecto a su trabajo legislativo. Voy con algunas preguntas en materia de lo que tiene que ver con el Consejo. Y algunas que están consultando, en este caso, vía el muro del FEIS. Y que coinciden algunas con lo que te íbamos a preguntar y otras no, que te las vamos a hacer igual. ¿Tu opinión acerca de lo que tiene que ver con la ordenanza de tolerancia cero de alcohol para el manejo de vehículos? Bueno, yo, desde un primer momento, en el debate en comisión, mi planteo fue, digamos, a pesar de que es una idea que... Sí, más allá de que yo lo sepa, los televidentes quizás no saben tu postura. Estoy de acuerdo, diríamos, yo estaba de acuerdo, pero es un trabajo que debía sí o sí hacerse desde el área metropolitana, diríamos, ¿no? Los dos consejos, las dos ciudades. Si Avellaneda le hubiera dado el ok, sí, ¿te parece bárbaro? Pero, por lo menos, debatirlos, debatirlos, ¿no? Porque yo considero que Reconquista, Avellaneda es un gran conglomerado urbano en el cual hay que trabajar... ¿Por qué son tan complicados llevar a cabo debates, estos debates que vos hablás y que hace años que se viene hablando de la área metropolitana? ¿Por qué son tan complicados de llevarse a cabo? Bueno, ahí, diríamos, no sé cuál es la cuestión aquí, hace muy poquito que nos íbamos a juntar... Bueno, pero vos formás parte de uno de los consejos que se tendría que reunir. ¿Cuáles son los principales inconvenientes que tiene? Hace muy poquito que el presidente, por ejemplo, nos había informado que íbamos a trabajar por el tema de transporte público desde el área metropolitana. Todavía no nos estamos juntando, diríamos, ¿no? Yo creo que es quizás un trabajo que tiene que coordinarse desde los dos presidentes del consejo para poder... Bueno, cada uno de nosotros expresamos esto, diríamos, ¿no? Siempre. Pero cuesta, la verdad que no... Pero más allá de eso, yo creo que era una ordenanza que no tenía que haber salido en su momento. Yo, incluso a Eduardo... No debería haber salido. No, no, incluso si yo se lo pedí personalmente, le digo, la posibilidad de poder extender un poco más el debate, de seguir discutiéndolo... Yo lo planteé eso en sesión, me acuerdo, hasta llegar a una instancia de diálogo, o por lo menos de encuentro y de debate y de estudio con el Consejo Deliberante de Avellaneda. Paso a otra de estos días. Pero bueno, el oficialismo tiene mayoría y sacó la ordenanza, por eso pasó lo que pasó. Paso a otra de estos días. Vos en su momento hablamos de la ordenanza de plusvalía urbana. Y inclusive lo estuviste discutiendo acá con distintos concejales, acá en Cuarto Intermedio. Vos votaste en contra de la misma. Sí, totalmente. Volvió a ponerse en discusión un pedido de derogación por parte de Todos por el Norte, por parte de Vallejos. ¿Qué pensás acerca de eso? Sí, no, yo consideré siempre que... Además no estuve de acuerdo con el tema de plusvalía porque considero que es una herramienta que va a incidir y va a afectar muy fuertemente a los sectores, al sector de clase media o trabajadora fundamentalmente. ¿Por qué? Porque esa ordenanza de plusvalía urbana o la renta diferencial del suelo lo que se pretende es cobrar, diríamos, a un propietario, a un especulador, por decir así, cuando el Estado invierte en una obra, por ejemplo. Entonces yo lo que sostengo es que si alguien que especula con terrenos, por ejemplo, y el Estado provincial, municipal o nacional hace una obra, su terreno va a tener mayor valor, diríamos. Entonces va a tener que pagar una plusvalía por esa obra que hizo el Estado municipal. Pero esa plusvalía no la va a pagar el propietario, la va a pagar quien compra el terreno. El valor del terreno va a ser elevado, diríamos. Pero eso no va al Estado y es el Estado el que decide redistribuirlo. Y bueno, pero lo que yo, por eso digo, el propietario del gran loteo ese le va a pagar al Estado. Pero ¿quién le va a pagar al propietario? El que compra el terreno. Porque va a haber una sobre, una subevaluación de la propiedad. Eso es lo que uno considera. Por eso que era incluso una herramienta que era difícil de aplicar. Por eso que todavía se reglamentó, se aplicó. Y hay otros lugares, como por ejemplo Bariloche, que era la ordenanza donde se... De ahí donde en su momento cuando se discutía, lo teníamos como ejemplo y lo mirábamos, no se podía aplicar y no se podía reglamentar. ¿Ya se está aplicando? Todavía no. ¿Ya ha habido cobro? Todavía no. Por eso que uno de los bloques pidió la derogación. ¿Qué pensaba de la nueva ordenanza de no poder pegar carteles en los postes? Y agrega el televidente ordenanza que limita la posibilidad de agrupaciones pequeñas para poder hacer campaña y tener que caer en los valores que los medios tradicionales les imponen para hacer publicidad y también hacer públicas sus propuestas ante la sociedad. Bueno, yo lo que con respecto a esta propuesta fue acompañé, digamos, ¿no? Porque la verdad que en esto los partidos políticos no somos responsables el día después. Porque si seríamos responsables junto con el Estado municipal de ir y limpiar... Bueno, pero necesitan una ordenanza para eso. Entonces lo que creo es que... Si se ponen las pilas cada uno de los partidos políticos, saben que no tienen que hacer eso y si lo hacen, no límpienlo al otro día y no hay necesidad... Es que hay una... Se tienen que obligar, auto-obligar con una ordenanza, digamos. Y yo lo que digo es que... Pero no es únicamente para los partidos políticos. Acá lo que se prohíbe es la pegatina, diríamos, ¿no? Ah, bueno. De los carteles, no únicamente a los partidos políticos. La pegatina en general, digamos. Porque realmente que no pone linda a la ciudad, diríamos, ¿no? Toda esta cuestión. Y el vecino, el ciudadano de Reconquista, por decirlo, se enfurece cuando empiezan las pegatinas muchas veces el engrudo. A pesar de que, bueno, se termina el folclore de las campañas, diríamos, ¿no? No las nocturnas, los grupos de trabajo, obviamente. Pero bueno, yo creo que va a haber una campaña distinta que no puede pasar únicamente por los medios de comunicación, sino hay otras vías de poder mostrar al candidato, pero a través de las propuestas, diríamos, ¿no? Eso es importante. Roberto, sí, porque si no, no voy a llegar. Tengo un montón de cosas para consultarte. ¿Qué pasó al final con el personal contratado? Por ejemplo, Madres Cuidadoras, en cuanto a los que no... Bueno, a esta cuestión de no estar dentro del programa de pase a planta permanente de la ordenanza. Vos propusiste crear una comisión para que se discute el tema y demás, ¿y ahí quedó todo? No, 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 se avanzó, se avanzó, se hicieron dos o tres reuniones, la última yo no pude estar, pero bueno, Soledad estuvo, que ella era también uno de quienes acompañó este proceso, junto con, bueno, estuvo desde la oposición Javier Aguirre también, y todo el bloque del oficialismo, y bueno, el compromiso que hicimos en su momento, en esa mesa que llamamos de concertación, trabajar y el compromiso hacia las mamás cuidadoras, que en lo que queda del año, alguien pueda ingresar a una o dos o tres, no se dio número en su momento, que puedan ingresar a planta permanente. Pará, pero definime ese compromiso. Ese es el compromiso que se hizo, frente al compromiso que hicieron todos los bloques políticos, hacia las madres cuidadoras que estuvieron en el consejo en ese momento. ¿Pero el compromiso es una confirmación o es una promesa? No, es una confirmación, porque todos los bloques, todos los espacios políticos hicimos frente a esas personas, frente a esas compañeras trabajadoras que estaban esperando. Después fue un trabajo que, la última reunión, que creo que estuvo Basalo, el secretario de gobierno, Andrés Basalo, el secretario de gobierno, y bueno, todo el equipo, y bueno, se iba a trabajar en el armado, diríamos, de la selección de todo ese universo, teniendo en cuenta la antigüedad, o sea, el ingreso de la antigüedad de cada una, y para seguir trabajándolo. Antes de que Soledad se vaya, también estuvo en Rosario, preguntamos y bueno, el proceso estaría continuando y yo creo que en estos días también, seguramente, nos estaremos reuniendo para ver cuál es la salida. Se me va el programa, se me va el bloque, se me va el programa, otro tema. ¿Qué pasó con el tema de los carribares? Una pregunta y la otra. ¿Están legislando si hay un tratamiento, algún proyecto presentado dentro del Consejo relacionado al control de estas nuevas parrillas que se han abierto en distintos puntos de la ciudad de Reconquista, puestos de venta de comidas, los fines de semana, algunos, otros no? Son dos cuestiones aquí, lo de los carribares, bueno, vos sabés que hubo algunas clausuras y bueno, nosotros hemos estado trabajando con... ¿Cuántas clausuras hubo? Hubo tres... ¿Tres hubo? ¿No sabía una sola? No, no, no. ¿Tres hubo? Tres hubo, dos o tres, dos se habilitaron y una estaba en un proceso de... Sí. Diríamos, de hoy estuvimos trabajando también en el Consejo para ver cómo se puede darles un... ¿Igual es una ordenanza que están cumpliendo en parte? Sí. En parte la están cumpliendo. Sí, sí, sí. Porque tiene un articulado bastante importante con un... Después se puede discutir o no si son cumplibles cada uno de los requisitos que plantea esa ordenanza, que me acuerdo en su momento que la hemos discutido en el programa, tanto en tele como en radio. Ahora, viendo el resultado, en parte se cumple. En parte se cumple porque, bueno, yo creo que el municipio lo que tiene que hacer y a través de la Secretaría de Gobierno los controles permanentes, diríamos, ¿no? Los controles y también el acompañamiento, diríamos, porque aquí hay carribares y carribares, digo, porque hay carribares en el cual es una salida laboral, digamos, que hay ciudadanos que han perdido su trabajo, a lo mejor, y este sostén de vida de su familia, diríamos, ¿no? Entonces muchas veces no alcanza para poder equiparar, diríamos, con todo lo que prevé la ordenanza. Pero lo que sí, lo que tiene que asegurarse es la calidad de alimento que se está vendiendo, diríamos, ¿no? Esto es sobre todas las cosas. Y en el caso de estas parrilladas... Y hay otros carribares que no cumplen la ordenanza porque las dimensiones del carro es mayor, porque hay cuestiones que... Bien. ¿No se juntaron más con esa comisión de carribares que se conformó en su momento? No, no, ahora fueron reuniones particulares. 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 Y con respecto a lo otro, la venta de alimentos, las parrillas que vos decís, lo que se hizo, fue una reunión y con el área de gobierno, y lo que en su momento se manifestó es que se le ha pedido desde el Consejo que se hagan los controles. Últimamente lo que se nos dijo es que, bueno, se están trabajando con cada uno de los sectores donde hay estas parrillas para poder corregir y para poder asegurar que esa venta de alimentos sea, digamos, adecuada y segura, fundamentalmente. Vamos a hacer una pausa, la segunda, así llegamos con todo lo que tenemos. Hay más mensajes, preguntan sobre REU, en este caso, y otras cuestiones más del paro político. Ya parece que las tenemos encima en las elecciones. Hacemos una pausa. Al cabo de la cual, tema de la semana, te decía que un nuevo capítulo del conflicto de la algodonera Santa Fe, hoy hubo asamblea, algunas novedades, si se quiere. Rubén Lemos, el titular del sindicato, habló con nosotros y lo compartimos. Todas las tardes, en la 88.1, se abre la grieta, donde se discuten todos los temas. Parrilla Abuela Eldina, el lugar de encuentro con la buena cocina. Los platos gourmet, preparados por nuestro chef, tienen siempre ese toque especial de Abuela Eldina. Exquisita parrilla con los mejores cortes de carnes, cerdos, corderos y chivitos. Vení a disfrutarlo con amigos o en familia. Parrilla Abuela Eldina. Servicio de Deliverial 424-882. De martes a domingos, te esperamos en Irigoyen 835 Reconquista. ¡Gracias! 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 Duffer, una respuesta profesional y efectiva en la industria gráfica. Si estás apurado y no tenés tiempo de preparar un rico almuerzo, vení a Viandas Lali. El plato del día está listo desde las 11 de la mañana. Variado, nutritivo, cocinado en el momento y además, súper económico. Milanesas, pollos al horno, arrollados de carne y pollo, tortillas, torrejas o el menú que prefieras, pidiéndolo al 421-911. Viandas Lali. Estamos en Rivadavia y Lucas Funes Reconquista. Mantengamos las veredas en buen estado. Respeto y convivencia. Con vos podemos hacerlo. En Mercado Modelo acompañamos siempre la economía familiar, brindando los precios más bajos. Todos los productos para tu canasta familiar. Carnes y lo infaltable, la mayor variedad en frutas y verduras. Y como siempre, a la mitad de precio. Mercado Modelo, lo natural, te hace bien. Mercado Modelo, Roca 1172, Reconquista. Mercado Modelo, Roca 1172, Reconquista. Bueno, estamos de vuelta. Vamos a hacer lo siguiente al cabo de la presentación que tiene siempre nuestro tema de la semana. Vamos a compartir la nota que le realizáramos hoy, luego de la asamblea que tuvo, en este caso, con las distintas partes. El titular del Sindicato de los Textiles, Rubén Lemus, le consultamos arrancando la nota sobre el resultado de dicha asamblea. Presentación y lo escuchás. Presenta este espacio. Friar. Ofertas para Reconquista y Avellaneda. Ofertas imperdibles. Probá los nuevos cortes seleccionados envasados al vacío, ahora más chicos. Comprá orgulloso, comprá lo nuestro. Calidad y mejores precios, bien cerca tuyo. Bueno, lo que sucedió es que, como siempre, una vez más, en una muestra de apoyo por defender nuestra fuente de trabajo, hemos llegado a la conclusión de que vamos a colaborar con la empresa para que nos recuperen los 20 muchachos que teníamos despedidos. Pedimos que se los reincorpore y nosotros estaríamos dispuestos a hacer una suspensión rotativa de 30 personas una vez por mes hasta que esta situación se pueda revertir. ¿De qué manera sería la suspensión rotativa? No, sin goce de sueldo. O sea, una semana estaría cada turno suspendido. Es decir, ¿laburarían tres semanas por mes cada uno? Claro, con lo que estarían asegurándose un 75% de salario. O sea, todo el mundo estaría perdiendo dinero, pero a su vez todo el mundo estaría asegurándose la fuente de trabajo con la posibilidad de que esto pueda mejorar. ¿Dentro de los 30 que estarían, de alguna manera, entrando en este sistema, están los 20 que recibieron o iban a recibir el telegrama de despido? Correcto, correcto. Ese es el trato de que se reintegren nuevamente esos 20 compañeros y con esa gente adentro empezar un plan de rotación porque la empresa dice que no puede aguantar con los costos debido a que está produciendo menos de lo que debería producir. ¿Vos le crees? En realidad está produciendo menos. Lo que cuesta creer es que esta situación pueda cambiar. O sea, nosotros hicimos todo, te repito, hicimos por parte del sindicato, por parte de la gente, pusimos nuestra parte. Esperemos que la empresa traiga la materia prima que hace falta y se pueda poner en marcha la planta porque si no sabemos que esto es imposible que se revierta. ¿Qué total de trabajadores tiene la firma? 119 trabajadores dependen de la firma algodonera Santa Fe. ¿Cuál fue el criterio para que de esos 119, 20 fueran los que iban a ser despedidos? Y ahora, ¿cuál es el criterio para que 30 ingresen a ese sistema de derrotación? Por eso digo, la empresa lo que ponía de manifiesto es que no podía mantener la totalidad del personal debido a que no estaba produciendo la cantidad necesaria como para que eso pase. Entonces dijimos, bueno, nosotros estamos dispuestos a implementar un plan de rotación de suspensión pero con esos 20 muchachos nuevamente dentro de planta, con la esperanza de que esto a corto o mediano plazo pueda cambiar. ¿Estos son los que en menor antigüedad tienen? No, 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 van a rotar todo el mundo, o sea, de los 119 que hay van a ir rotando todos para que, repito, todo el mundo esté perjudicado de alguna manera, pero todo el mundo beneficiado también de... Ah, todos, porque te había entendido que 30 solamente. Claro, 30 a la vez. Ah, o sea, o puede ser un poco menos porque es un turno. Pues en 20 y pico, un turno afuera, ingresa ese turno, saldría otro y así sucesivamente hasta que todo el personal esté en las mismas condiciones. ¿Y los 20 que habían sido despedidos, eran los de menor antigüedad o la de alguna actividad en particular? ¿Cuál fue el criterio de por qué eso? No, 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 se ve que tomaron una decisión de Alvarez, acá no había antigüedad, estaban despedidos algunos compañeros de más de 30 años de antigüedad. ¿Qué fue al azar? Tomaron al azar, seguramente. Bueno, y ahora, después de esta asamblea, ¿ya tienen el ok de parte de la empresa esta propuesta o todavía no? No, 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 el ok de la empresa ya está. El acuerdo este estaría, pero repito, no está definida la situación porque hasta que no esté nuevamente la fábrica en marcha y tengamos el material adentro, esto está de palabra. ¿Pero que hoy no tiene material la fábrica para trabajar? No, 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 si ustedes habrán podido apreciar, está parada totalmente. O sea, los muchachos cumpliendo horario, pero sin producir en absoluto. ¿Y la empresa qué dice? ¿Qué? ¿Supuestamente despidiendo a esos 20 trabajadores iba a comprar materia prima? Supuestamente, pero ahora quedó demostrado que no están así porque llegamos a un acuerdo y tienen que salir a buscar a ver si consiguen materia prima. ¿Y entonces cómo sigue esto? Sí, bueno, por eso digo, es muy difícil. Nosotros pusimos lo que podíamos poner de nuestra parte, pero de aquí en más depende pura y exclusivamente de la empresa. ¿Qué pasó con la de barrio? Igual que, perdón, dejo aclarado que la situación que se está viviendo en la actualidad es responsabilidad absoluta de la empresa, por más que por ahí se pretenda querer culpar a los trabajadores o al sindicato. Esto tienen que asumir lo que es una responsabilidad exclusiva de la empresa. ¿Por qué me aclarás esto? ¿Han recibido críticas de parte de la...? Porque justamente en los telegramas que le mandaban a los compañeros cuando lo despidieron hacían referencia a que esto se debía a la falta de colaboración y una serie de cosas que seguramente lo único que buscaban con esto era hacer un despido con causa para no pagarle la indemnización. ¿Qué sucedió con la deuda que tuvieron en su momento, hablo de la empresa, con la EPE y que mantuvo parada también a la planta? ¿Qué sucedió con ello? Y lamentablemente con la deuda de la EPE, como con tantas otras deudas que tenía la empresa, quedaron prácticamente sin efecto por una presentación de convocatoria de creadores que hizo la firma. ¿La misma firma hizo una convocatoria de creadores? Sí, sí. Sí, sí, eso está presentado, por ende las deudas que tenían van a quedar a ver cómo se las resuelve en el futuro. ¿Y ante esta situación no corre peligro de que vuelvan a quedarse sin energía eléctrica? Totalmente, seguro que sí. Corren peligro de seguir quedándose sin energía, de seguir quedándose sin fibra. O sea, por eso... ¿Sin fibra ya no están? Ya están, o sea, por más que consigan siguen corriendo. Por eso yo vengo diciendo desde largo tiempo, corre riesgo, serio riesgo, la fuente de trabajo. Te hago una consulta, vos como titular del sindicato de textiles. ¿Esta situación es particular de esta firma o se está viendo algo similar dentro de lo que es el sector? Acá es particular. En la zona, por suerte, es la única empresa que tenemos ese tipo de inconveniente. Sí sé que hay a nivel nacional también otras empresas que están con algunos problemas por falta de venta, por ese tipo de cosas. ¿Y entonces qué crees vos con los años que tenés en el tema que sucede con esta firma? No, lamentablemente acá es como yo dije, no le han dado la importancia que se merece. Porque uno ve cuando la empresa entró, cuando la fábrica empezó con un estado de deterioro y nunca se pudo mejorarla, quiere decir que las máquinas necesitan una reparación, las fábricas necesitan un mantenimiento y eso nos está dando. Entonces eso es preocupante. Más allá de la fibra o de la no fibra, el estado en general es lo que preocupa. ¿Estuvo la empresa en algún momento a la venta? Sí, tengo entendido que sí. Tengo entendido que sí. ¿Qué pasó? No, no, la verdad que en las negociaciones seguramente habrá cosas que no cierran. Pero vos que conociendo la otra parte, ¿qué sabés? ¿Que tienen intenciones de desprenderse de la empresa? ¿Que no? En este momento, según lo que ellos dicen, estarían dispuestos a cederla para que otra gente la pueda trabajar. Pero que en estas condiciones se hace muy difícil. La última y cierro. ¿Cuándo creen que, o cuándo dijo la empresa que le estaría consiguiendo la materia prima para empezar a trabajar? Bueno, por eso digo, de nuestra parte ya pusimos todo. Queda exclusivamente bajo la responsabilidad de la empresa que consigan fibra hoy o mañana y lo antes posible empezar a trabajar. Allí lo veían y lo escuchaban a Rubén Lemos. La verdad es increíble el desgaste que están sufriendo desde hace años estos 119 trabajadores de la planta, de la algodonera Santa Fe con un futuro sumamente incierto. Nosotros hacemos una pausa y volvemos. Hay más preguntas de televidentes también para el invitado, para el concejal Roberto Lorenzino. Sabía que la carne de cerdo es sana, saludable y sabrosa y que nos aporta un alto grado de proteínas, minerales y vitaminas y que además es una carne muy baja en materia grasa. Super Cerdo le ofrece los más variados cortes. Pulpa, costeletas, marucha, costillas, pechito, bondiola, solomillo o lo que prefieras para que tus platos sean ricos y nutritivos. En Super Cerdo garantizamos la óptima calidad en todos nuestros cortes. Acérquese a cualquiera de nuestras dos direcciones, San Martín y Newberry o San Lorenzo 1208, casi esquina Rivadavia, reconquista. Trost Autos, concesionario oficial Fiat. Autos, monovolúmenes, utilitarios, repuestos y accesorios, todos los modelos con garantía escrita. Alineación y balanceo computarizado en los cuatro ejes. Control y recarga de gas ecológico para aire acondicionado. Service completo con garantía para cero kilómetro por 12 meses. Trost Autos, desde Reconquista al País. Hipólito Yrigoyen 762, teléfono 428-723. Si estás apurado y no tenés tiempo de preparar un rico almuerzo, vení a Viandas Lali. El plato del día está listo desde las 11 de la mañana. Variado, nutritivo, cocinado en el momento y además, súper económico. Milanesas, pollos al horno, arrollados de carne y pollo, tortillas, torrejas o el menú que prefieras, pidiéndolo al 4-21-9-11. Viandas Lali. Estamos en Rivadavia y Lucas Funes Reconquista. Representante en la zona Joyería y Relojería Avellaneda. Calle 9, número 511, teléfono 480-253. Lubricentro del Soto Hermanos. Distribuidor oficial Petronas. El lubricante oficial de grandes marcas como Fiat, Ibeco y New Holland. Revisión y service completo de tu vehículo. Alineación y balanceo. Venta de amortiguadores. Accesorios y perfumería automotor. Toda la línea de neumáticos Jumo. Ahora también hacemos el cambio de aceite a tu moto. Vení a conocer este nuevo servicio. Lubricentro del Soto Hermanos. El service que tu vehículo estaba esperando. Rivadavia 1430, teléfono 420017. Prevenir es una decisión inteligente y una tranquilidad futura. Cementerio Parque Fuente de Paz. La paz vive en la naturaleza. Consúltenos por planes para una persona desde 54 pesos y para parejas o matrimonios desde 71 pesos. Fuente de Paz. Teléfono 03482426300. Belgrano 1039. Reconquista. Mantener limpia nuestra ciudad es responsabilidad de todos. Si sos propietario de un baldío, mantén el espacio limpio, libre de chatarras, de malezas y con el pasto corto. Por una ciudad más limpia y saludable. Reconquista. Gente que hace. En Mercado Modelo acompañamos siempre la economía familiar, brindando los precios más bajos. Todos los productos para tu canasta familiar, carnes y lo infaltable. La mayor variedad en frutas y verduras. Y como siempre, a la mitad de precio. Mercado Modelo. Lo natural. Te hace bien. Mercado Modelo. Roca 1172. Reconquista. Segundo Congreso de Educación Especial, Igualdad, Inclusión y Trayectorias Escolares. Los días 17 y 18 de octubre, en el Teatro Máximo Vicentín y en el Instituto Superior Número 4013, Padre Joaquín Bonaldo, con la presencia de prestigiosos disertantes destinado a docentes de distintas modalidades y niveles educativos, estudiantes y profesionales afines al tema. Para informes e inscripción, llamar al 480-828, organiza Instituto Superior Joaquín Bonaldo. Estamos de vuelta, cuarto bloque. Volvemos con el tema central, después justamente de lo que ha sido el tema de la semana. Y en este caso en particular, como hacemos con los frente a frente. Momento del ping-pong. Roberto, van a ir apareciendo, en este caso, personajes de la política. Te lo adelantaba. En este caso, la producción armó personajes de la política en materia nacional, provincial y local. Todos, de alguna manera, vinculados con el peronismo. No sé si eso te juega a favor o en contra. Entonces, hay otros que le ha tocado de las dos veredas. A vos te tocaron todo el peronismo. Vamos a arrancar entonces con la primera del ping-pong, Cristina Fernández de Kirchner. Una opinión breve acerca de cada uno de los que va apareciendo. En este caso, la presidenta. Una dirigente política. Líder, nada más. Vamos después de Cristina con Néstor Kirchner. Una estratega. Después de Néstor, Eduardo Dualde. El Sabeca de Manfield, diría. Dualde. Un político que nos sacó de la llama al país. Se fue Dualde. Carlos Saúl Menem. Un político carismático. ¿Carismático? Sí, o sea, carisma. Se fue Carlos Saúl Menem. Sergio Massa. Un joven con un protagonismo interesante y el futuro presidente. Sergio, está jugado el hombre. Daniel Scioli. Un político que supo adaptarse a cada uno de los espacios de la política nacional. Ajá. ¿Igual? ¿Camaleón es eso en política? ¿Así lo ves a Scioli? Sí, lo ves. Se fue Scioli y entra Florencio Randazzo. Un dirigente en una secretaría que la verdad que hizo mucho por el transporte, diríamos. ¿Ves una buena gestión en él? Sí, sí. Se rescata. ¿Y como candidato? No lo veo. ¿No lo ves? No lo veo. Se fue Randazzo y llega Reutemann. Reutemann. Una persona seria. Una persona muy responsable. y puede dar mucho más por nuestra provincia. Se fue Lole Omar Perotti. Omar Perotti, un político que vislumbraba protagonismo interesante, pero creo que entró en una meseta y... ¿Meseta? Sí, se amesetó, desapareció, por lo menos en nuestro departamento, prácticamente no lo veo. Se fue Perotti y llega María Eugenia Bielsa. ¿Va a ser candidata? ¿No va a ser candidata? Pero a vos te pregunto, ¿qué pensás de ella? Sí, me parece una persona seria, responsable, que ha trabajado mucho cuando estuvo como vicegobernadora, diríamos, ¿no? Pero la verdad que uno nunca sabe lo que va a hacer. Ajá. Se fue María Eugenia Bielsa. Luis Rubeo. Luis Rubeo, un político que siempre estuvo en las filas del Frente para la Victoria, al lado de Agustín Rossi. Y se mantiene, respeto su posición, diríamos, ¿no? Dentro del peronismo. Un buen... Se fue Rubeo. Llega Amadeo Vallejos. Un buen médico. Un compañero y que necesita prepararse mucho. Se fue Vallejos y llega Soledad Salazar. Soledad es una persona que siempre estuvo en ese espacio, eso le reconozco. Sí. En el cual confrontamos permanentemente, pero creo que es una buena laburante de la política. Se fue Llega Soledad Salazar, Francisco Sellarés. Sí, Panchito, un joven que emprende la política, pero me gustaría más un compromiso con las instituciones desde adentro, diríamos, ¿no? No entiendo. O sea, es un joven... Se fue el menpón, seguimos, dale. Es un joven que me gustaría que esté emprendiendo trabajos desde lo social, pero con instituciones, vecinales, clubes. Así que desde ahí. Ajá. Y después el trabajo político partido. ¿Qué relación tenemos con la cámpora, ya que hablamos de Panchito Sellarés? ¿Cómo es la cámpora? Yo creo que si vos me hablas de la cámpora en general, son militantes de la política que son rentados, diríamos, ¿no? O sea, es así, son jóvenes que están trabajando desde la política. ¿Vos decís que todos los que integran la cámpora son rentados? Yo no sé si todos, pero creo que una gran parte de la militancia política de la cámpora tiene un espacio rentado desde el gobierno nacional. Es así. ¿Cuál es tu postura en materia de lo que tiene que ver con la despenalización de la marihuana para el consumo? ¿Estás a favor o estás en contra de la despenalización para el consumo? No, yo estoy totalmente en contra. ¿Por? Yo creo que se está empezando del libro, diríamos, desde atrás para adelante, diríamos, ¿no? Yo quiero un organismo... Yo creo que fueron desafortunadas las expresiones de... ¿De quién? Si vos me preguntás, del encargado del Cedronar, que fue en su momento hace muy poco Molina. ¿Del padre Molina? Lógicamente, porque yo quiero un trabajo muy fuertemente de prevención con las instituciones que están trabajando, yo diría hasta en soledad y no siendo acompañada por los estados, diríamos, ¿no? Desde el estado, yo hablo del estado, los municipales, los provinciales y el estado nacional. Bueno, pero vos, ¿por qué estás en contra? Entonces, yo creo que hay que trabajar mucho en la prevención, en la prevención y no en la liberación o en la despenalización del consumo, digamos, ¿no? Yo trabajaría muy fuertemente en eso primero y no en la despenalización. Esa es la postura, diríamos, ¿no? Que uno tiene. Nunca se me ocurriría despenalizar o la droga, en este caso, porque es un flagelo, es una cuestión de que muchas madres que están... Hablas de todas las drogas en general, ¿no separás a la marihuana del resto de las drogas? No, yo digo de las drogas que son drogas ilícitas, diríamos. Ese tipo de drogas, marihuana, cocaína, diríamos, todas estas cuestiones que le están quemando el cerebro y las neuronas a muchos de nuestros jóvenes y que realmente no podemos salir con un tema como este, diríamos, ¿no? No, sino trabajar desde, fundamentalmente desde la prevención, digamos, ¿no? Hay que ser... Digo porque hay muchas, vuelvo a repetir, muchos padres, muchas agrupaciones que están trabajando y que desesperadamente están pidiendo ayuda, diríamos, y nosotros, y desde el Estado por ahí se sale con esto, que me parece una expresión que en su momento fue desafortunada. ¿Qué pensás sobre el tema del aborto? ¿Qué postura tenés? Y, bueno, totalmente en contra, diríamos, ¿no? Porque desde la concepción, digo, que hay vida, entonces no se puede estar a favor del aborto. ¿Bajo ninguna circunstancia estás a favor del aborto? Bajo ninguna circunstancia. Acá dice, ¿le podés preguntar a Roberto si cuando era presidente vecinal tenía sueldo o si sabe si ahora cobran los vecinalistas? No, los vecinalistas nunca, por lo menos, nunca han tenido un sueldo como vecinalistas, ¿no? Lo que hay ahora es una propuesta desde la Federación de Vecinales para que se haga un aporte a las vecinales para solventar los gastos que tienen que ver con la comunicación, diríamos, ¿no? Sí. Eso es lo que, es una propuesta que llegó al Consejo Deliberante a través de una ordenanza, un proyecto que hay ahí, se discutió mucho con la Federación, pero todavía está en, diríamos, en comisión, en veremos, y no hay una decisión todavía. Pero no, los vecinalistas no cobran, no tienen sueldo. Hoy el Consejo de la Mujer criticó a un medio de comunicación local por publicar la foto de una mujer víctima de violencia de género de acá de la ciudad de Avellaneda. O sea, ¿estás de acuerdo con la postura de parte del Consejo de la Mujer? Y después te quiero preguntar acerca de cómo ves el rol de los medios de comunicación. No, yo creo que la publicación de cuestiones como esas no me parecen bien, digamos, desafortunado también, ¿no? Yo creo que hay instituciones... Si vos pudieras, a ver, ¿qué cambiarías si pudieras del periodismo? ¿Del periodismo? Sí, sí. Lo que sea. En general, lo que sea. No, yo lo que yo planteo es un periodismo donde, o sea, que se puede trabajar, digamos, fundamentalmente desde la construcción de los espacios, ¿no? Que hay diversos espacios, desde la política, diríamos, ¿no? Fundamentalmente, que es lo que me pongo a pensar ahora en este momento, diríamos, ¿no? Un trabajo coordinado y la difusión del trabajo del periodismo tiene que ser mucho más constructivo, me parece, en algunas cuestiones, ¿no? Y no focalizar en debilidades que muchas veces ocurren y surgen, me parece que hay que fortalecer más el trabajo que hace cada uno de los espacios de la política, ¿no? Que muchas veces quedan desapercibidos y hay personas y hay políticos y hay instituciones que están trabajando, están construyendo desde nuestra sociedad y que pasan desapercibidos, ¿no? No sé por qué, pero bueno. Sí, ¿cómo ves la Asignación Universal por Hijo? ¿La bancás o no? Sí, sí, yo creo que, me parece que ningún gobierno, ningún gobierno se atrevería a desactivar ese logro, diríamos, ¿no? Pero bueno, trabajaríamos en algunas cuestiones... Porque el tema también es ver por qué no se atrevería, si porque sería políticamente incorrecto, si ante voto o si es porque definitivamente no lo consideran ideológicamente hablando como... Yo lo que creo que es acertada esta posición, este proyecto que asiste a los sectores fundamentalmente más vulnerables, pero yo, lo que uno ve es un trabajo mucho más, está bien, la ayuda, la asignación, pero a través de también un proceso de acompañamiento también a esa persona, diríamos, para que en algún momento deje de depender del Estado, diríamos, ¿no? Eso es lo que falta. Hacemos una pausa, la última, y seguimos aquí en este cuarto intermedio, cara a cara con Roberto Lorenzini. ¡Gracias! 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 La Grieta, un dinámico show de noticias con muy buen rock and roll. La Grieta, somos lo que hacemos. La Grieta, un dinámico show de noticias con muy buen rock and roll. La Grieta, un dinámico show de noticias con muy buen rock and roll. Elaboradas en el día, viandas diarias, un plato distinto todos los días. Además, pizzas, empanadas, sándwiches, milanesas y una amplia variedad en sándwichería fría y postres listos para llevar. Envíos a domicilio. Roticería One Dar, el verdadero sabor de la cocina tradicional. Roticería One Dar y tu Saint Boy General López. Teléfono 424877. Parrilla Abuela Eldina, el lugar de encuentro con la buena cocina. Los platos gourmet preparados por nuestro chef quieren siempre ese toque especial de Abuela Eldina. Exquisita parrilla con los mejores cortes de carnes, cerdos, corderos y chivitos. Vení a disfrutarlo con amigos o en familia. Parrilla Abuela Eldina. Servicio de Deliverial 424882. De martes a domingos. Te esperamos en Irigoyen 835 Reconquista. Vallejos Intendente. Primer concejal de Todos por el Norte. Segundo, Sellarés. Y después vendría el Frente Renovador. Y alguna gente del PRO que no está con Manu Andrade. Todo eso se puede dar. No sé quién será el Frente Renovador. Claro. Y el PRO que va... En algunos lugares se sienta en la mesa con el radicalismo. En otros lugares... ¿Usted viene teniendo reuniones con la gente del PRO? No, nosotros en lo local no. ¿Pero porque no se dio o porque no quiere saber nada? No, siempre con Manu hablamos de cuestiones. La verdad que a veces compartimos lugares donde vamos, o charlas, diríamos, de lo político. Cada uno, pero no cada uno su espacio, diríamos. Bueno, y los mensajes que han llegado en este caso de saludos y felicitaciones, como siempre hacemos. No vamos a hacer la excepción con este invitado. Se los pasamos fuera de aire. Quédense tranquilos. Gracias nuevamente por... ¿Estuvo cómodo? Muy cómodo, muy cómodo, Rodrigo. Y gracias por invitarme, por compartir este momento. La verdad que uno necesita muchas veces, como trabajadores de la política, hacer conocer, a pesar de que nosotros tenemos nuestra página de Facebook, que es Roberto Lorenzini Oficial, donde nosotros mostramos todos nuestros trabajos legislativos, las ordenanzas que presentamos. Nosotros tenemos como meta, por lo menos todos los jueves por medio, un proyecto de ordenanza. Está bien. Y trabajos de pedido de informes, de minutos. Es decir, siempre todo el trabajo legislativo y toda la recorrida que hacemos con los chicos en los barrios, tratar de mostrarla en la página de Facebook que nosotros tenemos. Perfecto. Bueno, agradecerte a vos por el espacio y para poder charlarle y contarle a la gente todo lo que hacemos. Y le esperamos cuando hagamos los debates eleccionarios del año que viene. Vamos a hacer invitación a todos. Esperemos que algunos que nos han dado la negativa, una y otra vez, bueno, acepten venir acá a debatir de política. Cuarto intermedio, Creaciones y Lúteo, es el canal de YouTube. Si querés ver este programa y todos los que llevamos, directamente en el buscador Creaciones y Lúteo, así nos encontrás. Gracias por acompañarnos. Un beso muy especial. A Chuchurro en su cumple. Próximo miércoles volvemos para hacer otro cuarto intermedio. Chau. Chuchurro en su cumple. Chuchurro en su cumple. Chuchurro en su cumple. Quiero salir a perder y a ganar. Discutiré con tu Dios y mi Dios. Quiero saber si la culpa es de todos o son unos pocos que siembran terror. Voy a buscarte hasta reventar. Hasta que el cielo se nos parta en dos Si tu postura cual es Tener algo de humildad Saber decir si está bien Saber decir si está mal Televisión, el canal regional